Y esto es la tienda, una tienda donde hay un montón de gente y son cuatro tiendas. ¿Qué es el vídeo? Sí, tío. Es que me grabaría todo el día, pero es que tengo boca batería, pero es que esto es para hacer un documental, ¿eh? Sí, tío. Un poquito. No me quiero quedar sin batería, pero es que no tiene desperdicio, ¿eh? Mira, comparte un poco, anda, vea, comparte un poco. Estás ahí comiendo sola, no te comparte nada. Te corto ya, porque es que a ver de jarafa...